El Red Bull Salzburg Incluso un equipo bastante menor Al Fenerbahce, tíos El Real Madrid ha ganado Con un resultado De 0 a 1 ¿Vale? Gol de Eden Hazard Un auténtico golazo Es un golazo Es que no estamos hablando de que sea Pretemporada Que el equipo está en En rodaje Que el equipo se está probando Que el equipo está Bueno, cogiendo forma Estamos hablando de que Ya llevan, o sea, este equipo ya lleva Muchas horas de entrenamiento Ya han habido sesiones de entrenamiento Ya han habido partidos Seis partidos ya llevan El Real Madrid jugando Pretemporada Y estamos hablando que es el penúltimo El penúltimo partido De la pretemporada Bueno Este es el penúltimo Y el último será contra la Roma Y el Real Madrid Velocidad Perdemos Verticalidad Contraataque Y el Real Madrid Pues Bueno, Zidane ha optado por tener un juego de posesión en este partido Un juego que cada vez que el Real Madrid lo ha intentado En esa posesión Pues No tiene jugadores Para Para ese estilo de juego Esta vez Es que no voy a ni explotar Porque es Algo que ya me espero O sea, este partido Yo ya me lo esperaba Es decir Viendo lo que hemos ido viendo Del Real Madrid En esa pretemporada Esto Esto ya es Es que ya no me extraña Estaría más extrañado Si el Real Madrid hubiese ganado Con solvencia Y muy cómodo Pero yo sé que a día de cualquier equipo Cualquier equipo Aunque sea Un equipo de alevines Le puede hacer Complicaciones a este Real Madrid Y lo hemos visto Un equipo Que yo realmente No conocía a nadie Un equipo de Austria Alucino Alucino Pepinillos Ha regresado Casemiro Ha regresado Bueno, ha debutado también Eder Militao La alineación es la siguiente Volvió a Courtois El número 1 Titular Tres centrales Con Eder Militao Sergio Ramos Y Rafael Varane Dos carrileros largos Con Marcelo Y Carvajal Luego Pues dos Medios centros Con Kroos Y Casemiro Dos Medias puntas Con Isco Alarcón Vaya partidito De Isco Yo no sé que le veis a Isco Pero vaya tela Isco Alarcón Y Eden Hazard Y arriba Solito en punta Karim Benzema James se iba afuera Mariano sin convocar Kubo Y Rodrigo Que ahora mismo Están jugando con el Castilla Ya estoy viendo el partido De hecho Y como se está Exhibiendo Kubo Como se está exhibiendo Kubo Y Y bueno La realidad es que La primera parte Tampoco ha sido del todo mala El Real Madrid Tuvo la La posesión del balón Tuvo el dominio del juego Tuvo ocasiones Las falló Marcó una La de Eden Hazard Una diagonal Bastante buena De las que me gustan a mí Y la enchufó muy bien La defensa Bueno Los centrales estaban serios Benzema Que bueno Que falló un par clarísimas Pero clarísimas Que esto un delante de los centros Esto no te lo falla Esto Se lo das a Diego Costa O se lo das a Lewandowski Un jugador así Y esto no te lo falla Y Y bueno Después Pues nada Nos íbamos ahí al descanso Con un 0-1 Que realmente ha sido el definitivo Y señores Que queréis que os diga Lo que he visto en la segunda parte Ya es en plan Basta tío Basta ya Basta ya Porque es que Se está acercando la temporada Faltan apenas Que se yo 10 días 10 días Para la nueva temporada Para el primer partido de liga Y seguimos viendo La misma mierda Que hemos visto Desde la primera Jornada de pretemporada Desde el primer partido De pretemporada Vemos la misma mierda Y esto no avanza Es decir Normalmente Cuando se juega A una pretemporada Ves Evolución Ves mejora Para ir cogiendo fuerza Para afrontar la temporada Vemos que el Real Madrid Se mantiene En una constancia De mierda Es decir Esto es una mierda Y la línea No se mueve El progreso La tabla gráfica La línea Va por Ende la mierda Es que no hay más No se puede No se puede Zidane ha probado algo nuevo Y realmente Fatal A mi no me ha gustado La segunda parte ha sido Dereznable E infumable No se ha podido ver la segunda parte Realmente Este resultado Que sepáis Que este resultado Es injusto Este resultado De aquí Es injusto Injusto Porque la follada Que le ha metido El Salzburgo Al Real Madrid La segunda parte Se merecía un gol Al menos Gracias a Dios Que son muy malos Que son muy malos Llega a tener Algo de calidad Y viene otro chorreo Otro chorreo La segunda parte ha sido Es que No lo comprendía Parecía que el Real Madrid Estaba haciendo un juego Decente Contra un equipo Que evidentemente El Real Madrid Es muy Infinitamente Muy superior A este equipo Incluso el Fenerbahce También es muy inferior A este equipo De Austria Coño Y En la segunda parte Dices Bueno A ver si el Real Madrid Marca Dos, tres, goles más Porque coño Es que Lo evidente Es que cuando juegas Con un equipo Muy inferiores Vergoleadas En plan 4, 5, 6, 0 Por lo menos Y ves que el Real Madrid Ganó 0, 1 Y en la segunda parte Nos han merendado En la segunda parte Nos han merendado Que nos faltaba La El sirope de frutas Del bosque Encima Realmente incluso La segunda parte Carvajal Ha pegado un bajón Increíble Perdía muchísimo Palón En Marcelo Inservible Marcelo Inservible Los centrales Bueno Ramos tal vez Es el que ha hecho Un Un partido más serio Tal vez Pero aún así Varane No sé cuánto Vales ha perdido Incluso por intensidad Y por fuerza Luego Bueno He delimitado De decir que No me ha gustado El debut que ha hecho Me ha gustado La verdad Pero luego ha salido Nacho Y más de lo mismo Más de lo mismo Donde ha provocado También una amarilla Por una entrada Por detrás Alucino Kroos Para mí ha sido De lo mejor Del Real Madrid La segunda parte Luego ha salido Valverde también La segunda parte El cual De pivote Es que no se le puede ver A Valverde Es que no es un pivote Valverde Hazard también Ha sido sustituido Isco lamentable Para mí el periodo Del Madrid Ha sido Isco El peor Y luego Ha salido también Lucas Vázquez Salió Vinicius Lo de Vinicius Ya me está empezando A preocupar muchísimo Muchísimo Tío Cada vez que tiene un balón Y tiene hueco Para disparar Siempre 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 Se enreda Siempre se enreda Y al final Ni chuta Esto Me está empezando A preocupar Seriamente Seriamente También ha salido Jovic El cual pues Oye Ha tocado un balón Incluso ha disparado Una vez a puerta Y lo ha hecho bien Para mí lo ha hecho bien Lucas Vázquez Inservible También perdiendo balones Corriendo de media punta O sea Lucas Vázquez de media punta ¿Dónde vamos a parar a llegar? El tío con menos creatividad De todo el equipo No No voy a chillar Tío Es que paso ya Es que paso de ponerme nervioso Porque un día me va a explotar La arteria horta Un día me va a explotar Y Y estoy simplemente Otra vez Amargado Estoy amargado Tío Esa es la palabra Estoy amargado Amargado Estoy viendo el Castilla No hay color Y he de decir que para mí El Alcorcón es Ya te digo El Alcorcón gana Al Salzburgo Si o si El Alcorcón es mejor equipo Que el Salzburgo Ahí ya lo dejo claro Y el Real Madrid Lo veo con una soltura Y una frescura Veo aquí A Cubo jugar Rodrigo Goez Veo Aseo Fidalgo Y veo que están moviendo Están teniendo oportunidades No sé Más movilidad A día de hoy Yo digo que se enfrenta El filial O sea el Castilla Contra el Real Madrid El Castilla le mete un repaso Le mete un repaso El Real Madrid No sé tíos Estoy Estoy abatido Estoy abatido Estoy amargado Estoy como que Que me espero venir lo peor Me espero venir lo peor La temporada está a punto de comenzar La temporada está a la vuelta de la esquina Y no veo mejora No veo mejora en este Real Madrid No veo actitud No veo intensidad Siguen relajados Siguen pensando Estos simplemente son partidos amistosos Y ya veréis la sorpresita La sorpresita de la primera jornada Que jugamos contra el Celta Que no es moco de pavo Ahora Zidane Estoy viendo que está Diciendo las declaraciones Evidentemente después también Analizaremos las Declaraciones de Zidane A ver que dice No es una amistad Estamos probando Estamos probando Estamos probando Vete a la mierda Anda Vete a la mierda Y no vuelvas En fin señores No sé qué decir No sé qué decir Una Vergüenza más En mi opinión Un 0-1 Apurando Apurando contra el Red Bull Salzburgo Un equipo de Austria Un equipo Muy 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 inferior Que yo creo que Si estuviese en la liga Desciende fijo E incluso te podría decir Que descendería también De la segunda división No sé Qué queréis que os diga Como madridista Estoy abatido Estoy Sin ilusión Y sin esperanzas Para la siguiente temporada Estoy sin esperanzas No sé todavía El mercado Cómo va A proseguir Todavía falta unos días No sé si vendrá Eriksen No sé si vendrá Pogba No sé si vendrá Van de Peek No sé No sé quién vendrá No sé quién vendrá Pero lo que está claro Es que venga Quien venga Si no hay actitud No hay una táctica de juego No hay un estilo Ya puede venir aquí Maradona En sus mejores tiempos Que En fin Nada señores La verdad que Que el partido Es para borrarlo también Del mapa Porque la segunda parte Es que lo veis Que lo hayáis visto La segunda parte ha sido Jugadores que no tienen Prácticamente Calidad para enfrentarse A un Real Madrid Por Dios Sin menospreciarlo Pero es la verdad Y le han hecho Cada roto Isco todo el día Estaba en el suelo Isco Porque le rompían la cadera Isco Yo estaba flipando Tío Estaba flipando En fin Señores Voy a dejar aquí La crónica Porque es que estoy Vamos Estoy con un bajón Brutal Estoy con un bajón Brutal Mañana Me voy a ir a hacer socio De Mallorca Así que me Despertaré muy temprano Para estar ahí En primera fila Y Coger rápido ya La entrada de socio El cual pues Vaya a tener una nueva sección Evidentemente Blocks Viendo los partidos Enfocando Pues evidentemente A los mejores jugadores De todos los equipos De la liga Real Madrid Barça Atlético De todos los equipos Haber videoblocks Y también Trozos de partido Y nada señores Pues esto es lo que hay Esto es lo que hay Si os ha gustado el video Agradecería un buen like Por cierto Ya hemos llegado A los 80.000 Me acabo de dar cuenta Que hemos llegado A los 80.000 Suscriptores Cuidado que Cuidado que Os dije Que si antes De empezar la liga Llegábamos A los 100.000 Iba a sortear Una camiseta Previa Una camiseta De cualquier equipo De primera división Internacional ¿Podremos llegar? ¿Podremos llegar? Yo creo que no La verdad Ya faltan 10 días solamente Muy complicado Subiría en 10 días 20.000 es imposible Pero bueno El reto estaba ahí Y nada señores Si os ha gustado el video Pues Agradecería un buen like Y suscribiros Para no perderos Ningún solo video más Luego ya sabéis Que a la una de la noche Juega El Nápoles-Barça Un buen partido En mi opinión El cual vamos a ver aquí Iniciaremos tal vez Algún directo en Instagram Y vamos a ver Que sensaciones dan Nuestro Nuestro enemigo En fin señores Espero que os haya gustado el video Nos vemos Chao